Bueno, vamos a dar el tema 14, hidrocarburos policíclicos. Bueno, dentro de los hidrocarburos policíclicos vamos a clasificarlos en dos tipos, los policiclos con núcleos aislados y los policiclos con anillos o núcleos fusionados. Dentro de los policiclos de núcleos aislados tenemos el bifenilo, el difenilmetano, el trifenilmetano y el fluoreno. Y dentro de los anillos fusionados o núcleos fusionados tenemos al nastaleno, al antraceno y al fenantreno. Vamos a comenzar hablando entonces de los policiclos de núcleos aislados. Uno de los representantes de esta familia es el bifenilo. El bifenilo es el hidrocarburo más sencillo de este tipo. Es una sustancia blanca, cristalina, que funde a 69 grados. Y tiene un punto de ebullición de 225 grados. Y debido a su elevado punto de ebullición y a su estabilidad química, es utilizado en la industria como agente transmisor del calor, este bifenilo. De este modo uno puede calentar elevadas temperaturas, evaporadores, residientes y otros equipos que formamos como material bifenilo. ¿Cómo se lo prepara el bifenilo? Haciendo pasar vapores de benzeno sobre un catalizador en tubos de hierro. Por tubos de hierro, con calor, y se utiliza un catalizador. Y se libera, diríamos, hidrógeno en su preparación. Bueno, tiene una estructura, como les dije, de dos anillos fusionados aromáticos. O sea, por lo tanto, que no están, perdón, fusionados, sino que están aislados. Y que tienen una estructura aromática. Es decir, puede estabilizarse por resonancia. En el estado sólido, los anillos son coaxiales y pueden girar libremente respecto al enlace carbono-carbono 1-1'. En el estado sólido son coplanares y en el estado gaseoso se desplazan un anillo respecto al otro, 42 grados. Entonces, en cambio, si colocamos, como ya habíamos visto en el tema 3, en la isomería óptica de bifenilo, si ubicamos grupos sustituyentes en las posiciones 2 y 2' o 6 y 6' o sea, en las posiciones orto, esa libre rotación que se genera en torno al enlace carbono-carbono se ve imposibilitada. Y de esta manera aparecen los derivados ópticamente activos, a pesar de que este es un compuesto que no tiene carbonos asimétricos. A esto se lo conoce como atropoisomería, que es la isomería óptica por restricción de la rotación alrededor de un enlace simple, que se da en el caso de bifenilos. Bueno, como les dije, presenta estructuras de resonancia, su estructura real se encuentra entre estas 6 estructuras de resonancia, donde hay migración de los electrones pi y formación de las distintas estructuras resonantes. Con respecto a las propiedades químicas del bifenilo, son muy similares a las del benceno, o sea que van a dar todas las reacciones de sustitución electrofílica aromática, la nitración, la halogenación, la sulfonación, que vamos a ver a continuación. En el caso de la nitración, primero se hace con ácido nítrico y con ácido sulfúrico, y primero se va a nitrar la posición 4. Y luego, por el efecto desactivante del grupo nitro, sobre el anillo al que está unido, va a dar inicio a la formación del 4,4-dinitro-bifenilo, por sustitución en el otro anillo. 4,4-dinitro-bifenilo. En el caso de la oxidación, se puede oxidar y reducir. Por oxidación, se forma el 4,4-didroxidifenilo, y este derivado bifenilo-hidroxilado se puede oxidar a una cetona. A una dicetona, que son las quinonas. Y a su vez, esas quinonas bifenílicas se pueden reducir a los derivados hidroxilados del bifenilo. Ahora, por oxidación de cadenas laterales, se puede obtener el ácido carboxílico. No se oxida el anillo aromático, sino la cadena lateral. Recuerden, como habíamos visto en hidrocarburos aromáticos, que no se oxida el anillo, sino la cadena lateral. En este caso, se oxida el grupo metilo y se obtiene el grupo carboxilo. 4-bifenil-benzoico. Continuamos con el floreno. El floreno es otro policiclo de núcleo aislado. También es un sólido, que se encuentra en el alquitrán de Ulla, en pequeñas cantidades. Consta de dos anillos bencénicos, pero con un puente metilénico que los separa. La presencia de este puente metilénico hace que no se encuentren en el mismo plano, los anillos, sino que formando un ángulo de 42 grados uno con otro. Por su fluorescencia violeta, se denomina floreno. ¿Cómo se lo puede obtener en el laboratorio? Se lo puede obtener haciendo pasar vapores de difenil-metano por cañerías de hierro calentadas al rojo, o sea, altas temperaturas, y se puede obtener también, bueno, se obtiene el bi, aparte del floreno, hidrógeno. Bueno, tiene las mismas propiedades del benceno, o sea, que van a dar las reacciones de sustitución electrofílica aromática, y tiene, debido a la alta reactividad que tienen los hidrógenos del carbono 9, que son los del grupo metileno, tienen un particular carácter ácido esos hidrógenos. Entonces, en presencia de hidróxido de potasio de una base, al calentar el floreno, se obtiene una sal de potasio, o sea, demostrando su carácter ácido, por la presencia de estos hidrógenos en la posición 9. En el caso de la oxidación, se oxida con dicromato, con trióxido de cromo, en presencia de ácido acético, y lo que se oxida es el carbono metilénico. Se oxida obteniéndose este derivado cetónico. Se oxida el CH2, diríamos, a una cetona. Bueno, después tenemos los otros policiclos de núcleos aislados, que son el difenilmetano y el trifenilmetano. En el caso del difenilmetano, se los puede obtener por alquilación de Friedrichraff, es decir, a partir de cloruro de bencilo, más benceno, en presencia de un ácido de Lewy, como es el tricloruro de aluminio. Entonces, este va a actuar como agente electrofílico. Se produce una sustitución electrofílica aromática de alquilación. Este es el electrófilo. Y se obtiene el difenilmetano. También tiene las características de las reacciones del benceno. La presenta las mismas reacciones de sustitución electrofílica. Y después, por oxidación con trióxido de cromo en ácido acético, se puede obtener una cetona. Donde, al igual que el floreno, en este caso se oxida el grupo metileno al grupo ceto. Y se obtiene la benzofenona. En el caso del trifenilmetano, este se obtiene por alquilación también, al igual que el difenilmetano, por alquilación de Friedrichraff. Pero a partir del cloroformo más benceno. En presencia de un catalizador, como es el ácido de Lewis, tricloruro de aluminio. O sea, la sustitución electrofílica aromática, donde este es el grupo electrófilo. Y se obtiene el trifenilmetano más ácido clorhídrico. Este trifenilmetano tiene un carácter más ácido que el difenilmetano, por presentar un anillo aromático más. Y entonces, en presencia de potasio, forma, en este caso, un amin potasio en medio amoníacal líquido, forma la sal de potasio. De esta manera, comprobamos el carácter ácido de este hidrógeno. Este trifenilmetano puede generar carbocationes, carbañones, radicales libres. ¿Me acuerden? Lo que vimos en la unidad 4 de especies reactivas, donde justamente estas especies reactivas de trifenilmetano, ya sea carbocation, carbañón o radical libre, que puede formar, son las especies químicas de mayor estabilidad, debido a que tiene muchísimas estructuras de resonancia. Ya sea cuando está como carbocation, presenta 36 estructuras de resonancia, o como radical libre. Es decir, que esto le da una vida media, larga, a estas especies químicas cuando se encuentran en este estado. Bueno, ahora vamos a comenzar con los anillos fusionados. Con los anillos fusionados, el representante más importante de estos policiclos es el astaleno. El astaleno es un sóleo blanco en forma de, tiene plazca brillante con un punto de fusión que ronda los 80 grados y un punto de fusión de 218 grados. Tiene la particularidad de que es sublima, es decir, que pasa del estado gaseoso al estado sólido. Se encuentra en el alquitán de Uya, en mucha cantidad, en el petróleo. Se lo puede destilar en la fracción del petróleo, en la fracción de querosén. y es más estable, excepcionalmente estable, al igual que el benceno. Es una molécula plana, por lo que es un híbrido de resonancia y presenta estas tres estructuras de resonancia, de las cuales una de las tres estructuras es bencénica-bencénica, la otra es bencénica-quinónica y la otra es quinónica-bencénica. Como dijimos, la estabilidad del astaleno es más alta que la del benceno, pero no es el doble como uno esperaría obtener, es decir, diríamos, por presentar más estructuras de resonancia, debido a que, como les dije recién, solamente de las tres estructuras resonantes, una es bencénica-bencénica, mientras que las otras dos son bencénica-quinónica y quinónica-bencénica. Es decir, que en la estructura hay una de, no aromática, sino insaturada. insaturada. Y eso le da una cierta inestabilidad. De todas maneras, es más estable que el benceno, pero no el doble. También, de las tres formas resonantes, como les dije, una solamente es equivalente a los dos anillos bencénicos, por esa es la razón de que no es el doble su estabilidad. En el caso de la distancia carbono-carbono en el astaleno no son iguales como en el caso del benceno. El enlace carbono-1-carbono-2 es más corto porque tiene un carácter doble por esa presencia de la estructura quinónica en dos de las tres estructuras resonantes. Las demás son enlaces más largos porque tienen carácter doble en una sola de las formas resonantes. Con respecto a las propiedades químicas, debido justamente a los dobles enlaces, el astaleno adiciona hidrógeno, no como el benceno que no lo hace, no da reacciones de adición, y también adiciona hidrógeno y halógeno, mucho más fácilmente que lo hace el benceno, como les dije recién. Los productos de la sustitución electrofílica aromática se van a formar fácilmente en el naftaleno y a diferencia del benceno, el naftaleno se oxida y se reduce con mucha mayor facilidad que el benceno. En cuanto a la reducción, se puede reducir utilizando agentes reductores como sodio en alcohol y la temperatura dependerá, se utiliza en presencia de alcohol del punto de ebullición de ese alcohol. A mayor temperatura vamos a tener mayor reducción. Vamos a ver las reacciones de reducción, están aquí, como les dije, con sodio y etanol no hay reducción en el caso del benceno. Pero en el caso del naftaleno, si utilizamos sodio con etanol y calentamos, dependiendo del alcohol, que en este caso es etanol a reflujo, se puede obtener la tetralina. O sea, utilizando etanol se obtiene la dialina, que es un estado de reducción menor a la tetralina. Si el alcohol es isopropanol, el naftaleno se reduce a la tetralina. Y en el caso de utilizar hidrógeno y níquel, este naftaleno se puede reducir hasta la decalina, que es un biciclo de dos anillos ciclohexánicos. En el caso de la oxidación, el naftaleno se puede oxidar con trióxido de cromo en ácido acético, a menos 25 grados Celsius y se obtiene una quinona, en este caso la 1,4-naftoquinona. Y en el caso de utilizar pentáoxido de divanadio en medio, en presencia de oxígeno y trabajando a altas temperaturas o 480 grados Celsius y utilizando como solvente anídrido octálico, perdón, se obtiene anídrido octálico como producto de la oxidación, el anídrido octálico. Bueno, aquí tienen lo que le dijimos recién, las reacciones de oxidación, las de reducción y ahora vamos a ver la reacción de sustitución electrofílica aromática. Como les dije, el naftaleno da más fácilmente las reacciones de sustitución electrofílica aromática que el benzeno. ¿Cuál es la posición más reactiva que tiene el naftaleno? La posición más reactiva es la posición alfa y eso lo comprobamos que es la posición 1. Esta es la posición del carbono 1 y el carbono 2, también conocida como alfa y beta. ¿Por qué es más reactiva la posición alfa? Porque cuando ingresa un electrófilo y hacemos el complejo sigma de la sustitución electrofílica aromática, fíjense que de las 5 estructuras resonantes de ese complejo sigma que es el carbocatión, 2 de ellas mantienen el anillo aromático en una de las estructuras, mientras que las otras 3 ya son todas quinónicas los anillos. En cambio, cuando el sustituyente electrofílico ingresa en la posición beta de las 5 estructuras resonantes que se generan en el complejo sigma, solamente una de ellas mantiene el anillo benzenico. Entonces, esto hace que la estructura del complejo sigma de cuando el sustituyente ingresa en la posición alfa sea más estable que cuando el sustituyente ingresa en la posición beta. Entonces, analizando este complejo sigma hay más estructuras renzenicas en la posición alfa que en beta, por lo que la posición alfa es la más reactiva. Entonces, en las reacciones de sustitución electrofílica aromática vamos a tener la halogenación tanto con cloro como con bromo, van a dar rápidamente la reacción con el naftaleno con buenos rendimientos obteniendo el alfa cloro o el alfa bromo naftaleno, donde va a haber desprendimiento de halogenuros de hidrógeno aparte del derivado halogenado. A menudo generalmente se usa un solvente no polar como el tetracloro de carbono y no se necesita en este caso un ácido de lewis como en el caso de la halogenación con benzeno. En el caso de la nitración da exclusivamente el derivado alfa o el derivado 1 sería el alfa nitro naftaleno y si se quiere obtener el derivado beta debemos nitrar debemos bloquear por decirlo la posición alfa para que se nitre la posición beta y obtener ese derivado posteriormente. Entonces generalmente para obtener el derivado beta se recurre a proteger primero la posición alfa o sea a minar por eso se parte la alfa naftalina alfa naftilamina y posteriormente se nitra y luego una vez que se nitró la posición beta se libera la posición alfa con una diazotación. En el caso de la sulfonación vamos a obtener los dos derivados el derivado alfa naftaleno sulfónico y el beta naftaleno sulfónico acá también tenemos el control cinético y el control termodinámico o sea primero a bajas temperaturas o sea el que se forma más rápido es el alfa y a mayores temperaturas el beta a 80 grados y a 160 grados en el caso ya dijimos de las halogenaciones no se utiliza catalizador en el caso de la nitración se obtiene principalmente el alfa y para obtener el beta debemos bloquear la posición alfa luego nitrar y después liberar esa posición alfa y de esta manera tenemos el derivado en beta y en el caso de la asilación de Friel y Kraft se hace con cloruro acetilo en presencia aquí sí de un ácido de Lewis y se obtiene en mayor medida el alfa naftil cetona y en menor medida la beta naftil cetona se obtienen los dos en cuanto a los derivados que podemos encontrar del naftaleno lo más importante son los naftoles los naftoles son aquellos compuestos que tienen un grupo oxidilo unido al anillo naftalénico se pueden preparar a partir de los ácidos sulfónicos correspondientes o sea primero hay que hacer una sustitución electrofílica del naftaleno con ácido sulfúrico se obtiene el ácido naftalén sulfónico de sodio y luego se alcaliniza con hidróxido de sodio y se trata a 300 grados celsius y se obtiene el naftóxido de sodio ese naftóxido de sodio se lo trata con un ácido diluido entonces se acidifica aquí se libera el sodio e ingresa el hidrógeno y tenemos los naftoles en este caso el dos naftol o beta naftol otra forma de preparar los naftoles es a partir de la alfa naftilamina a partir de este derivado aminado se lo trata con ácido sulfúrico diluido se hace una hidrólisis ácida a 200 grados celsius y se obtiene el derivado alfa o sea en la posición alfa el rendimiento es muy bueno del 95% los naftoles se utilizan generalmente para la preparación de colorantes bueno otro de la familia de estas policiclos de anillos fusionados es el antraceno el antraceno está formado por tres anillos aromáticos de los cuales presenta en este caso cuatro estructuras de resonante cuatro estructuras de resonante fíjense que ninguna de las cuatro estructuras son las tres bensénicas sino que presentan bensénica bensénica quinónica bensénica quinónica 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 bensénica y quinónica quinónica bensénica entonces pero quinónica bensénica bensénica la numeración al igual que en los otros casos se los indico aquí en esta estructura se enumera a partir de este anillo luego el tercer anillo y el anillo del medio tiene los carbonos nueve y diez la estabilidad del antraceno no es la del triple de la del benceno como uno podría esperar al igual que en el caso del nastaleno porque es solo un poco más que el nastaleno porque ninguna de las cuatro estructuras podemos reconocer como les dije recién tres anillos bensénicos por lo tanto tiene un carácter olefínico los enlaces uno y dos como dijimos y en enlaces dos y tres tiene un cuarto de carácter olefínico y en el tres cuatro tiene un tres cuarto de carácter olefínico las posiciones o sea que pueden dar reacciones de adición las posiciones nueve y diez que son las de aquí y las del medio son las más reactivas porque conservan las estructuras bensénicas y dan todas las reacciones del benceno y del nastaleno o sea todas las reacciones de sustitución electrofílica halogenación nitración sulfonación en esas posiciones y en estas posiciones nueve y diez es donde tiene tendencia a la adición a las reacciones de adición entonces van a dar reacciones de adición y reacciones de sustitución también en estos anillos en el caso por ejemplo de la sustitución electrofílica con ácido nítrico va a dar el nueve nitroantraceno y si continuamos la nitración se forma el nueve diez dinitroantraceno o sea estas dos posiciones son las que se nitran el antraceno entonces en presencia de sodio y etanol al igual que el nastaleno se puede reducir y en este caso se reduce a la nueve diez di hidro nueve diez di hidroantraceno o sea las posiciones nueve y diez son las que se hidrogenan en el caso de la halogenación como dijimos es una sustitución electrofílica aromática se sustituyen las posiciones de los carbonos nueve y diez dando el nueve diez di hidrocloroantraceno y por oxidación en presencia de trióxido de cromo y ácido sulfúrico o sulfato de potasio en medio sulfúrico puede ser el otro agente oxidante se obtiene el derivado quinónico la nueve diez aquí por favor corrijan es nueve diez antroquinona y por último tenemos el fenantreno el fenantreno también son tres anillos aromáticos son estructuras planas con una nube electrónica pi que se superpone parcialmente por arriba y por abajo del plano es un híbrido de resonancia de cinco estructuras también de resonancia y las posiciones más reactivas son la nueve y la diez estas que están aquí arriba van a dar la reacción de oxidación en presencia en este caso de dicromato de potasio en medio sulfúrico se puede obtener la nueve diez fenantroquinona o sea una quinona y también da las reacciones de reducción en esas posiciones nueve y diez en este caso con alcohol amílico sodio en presencia de alcohol amílico recuerden que dependiendo del alcohol que uno utilice el grado el grado de reducción que uno alcanza en estos compuestos tanto como ocurrió con el nastaleno como con el antraceno y ahora con el fenantreno bueno y también pueden dar productos de adición ¿sí? en estas posiciones en las nueve y diez aparte de las reacciones de sustitución y dependiendo de lo que uno quiera obtener a partir de este compuesto entonces va a establecer una estrategia de síntesis orgánica para dar o reacciones de sustitución o reacciones de adición bueno con esto terminamos la unidad 14 la unidad 14 y el el